...que lo hacemos así en esta posibilidad también de hacerlo presencial. No es solamente un homenaje a un compañero tan querido como Pelusa, sino también que es la posibilidad de hacerlo en el abrazo, en el encuentro. En poder charlar cara a cara, en ver en nuestros ojos la emoción del encuentro y la emoción, el homenaje a un compañero tan querido como Pelusa. Y hacerlo acá en este anfiteatro de Bamerón, que fue y seguirá siendo por muchos años escenario de muchas de las más hermosas batallas por las ideas de nuestro gremio, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, de nuestra CTA autónoma, de esta búsqueda permanente por la justicia, por la soberanía, por la libertad que los trabajadores y las trabajadoras desarrollamos y que en este homenaje a Pelusa queremos reafirmar, porque él fue uno de los militantes... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!